No es difícil de entender que yo no me quería Qué gran heredor haberme entregado tanto a ti Si sí te puedo estimar, ¿qué te puede intentar? Ya lo más no pasó, te rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Y vete todo, rállate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que vivir como un mar o un ángel ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes? Y que fue difícil entender que yo no me quería Qué gran heredor haberme entregado tanto a ti Fui caído en cada uno de tus crueles mentiras Sé que tú no me querías No Orquesta ¡A la ronda! 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 Con palabras sencillas, porque quiero decirme me gustas De pieza a cabeza Es más raro que nada más que te decirme me gustas Y es tu vida completa Y es que tu vida es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y sería hecho correcta y elegirme para estar siempre contigo Me gusta todo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esa forma tan dulce de amarme Si me besas, me llevas al cielo Siento serename Me gusta todo de ti Es linda, por dentro y por fuera A tu lado, todo está Perdero Eres paz Pero que yo merezco Y sin duda alguna Tu amor me gustas ¡Jugna! Música 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 No olvidas de quererme, no olvidas de alejarme Juro toda la vida Me estás dejando huellas y fracasos y una horriba herida Soy soy yo juguete que te divierte con el cual practicas Soy soy yo juguete que tomas nada si lastro, soy tu hipocresía Si te desea de que no me das más daño, fuera de mi vida Guau tus sueños, tus besos y abrazos, que aún me lastima Soy soy yo juguete que te divierte con el cual practicas Soy yo juguete que tomas nada si lastro, soy tu hipocresía Nada, nada quiero de ti, nada, nada, viste de ti Nunca, 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 nunca más, juguete no te lleva a donde tienes que ir Nada, nada quiero de ti, nada, nada, viste de ti Nunca, nunca, nunca más, salí de mi vida Tu cachorra, tu hipocresía Atención